Buenas tardes, soy Rodolfo José Hernández del curso CESTODE y hoy escogí como superhéroe de la comunidad al ingeniero Rodolfo Hernández, alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Lo escogí porque me gusta su labor con la comunidad y con los seres y con las personas más vulnerables. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por cederme esta entrevista. Muy buenas tardes, Rodolfo José, y muchísimas gracias por esta oportunidad de haberme escogido a mí para, por su intermedio, poder llevar un mensaje a todos sus compañeros de estudio. ¿Le gusta ser alcalde de Bucaramanga? Sí. ¿Por qué quiso ser alcalde? Para poder prestarle un servicio a toda la comunidad. Es importantísimo el cargo de Bucaramanga, alcalde, porque eso es donde determinan las grandes inversiones, pocas o muchas, todo lo que es el bienestar comunitario. Y en eso estamos, mejorándole la vida a toda la comunidad, especialmente a los más pobres. Y este es un gran servicio que le estamos prestando a toda la ciudadanía, donde todo el mundo contribuye con sus impuestos en diferentes cuantías, pero bajo el mismo propósito que es la felicidad de los habitantes de Bucaramanga. ¿Qué es lo más difícil de ser alcalde? Poder entender de que todas las necesidades de la gente que están por cubrir se puedan hacer. Es para volverse uno loco pensar en todas las grandes deficiencias que tenemos. Nos toca priorizar, nos toca analizar y nos toca segmentar y dedicarnos a atender las necesidades de los más pobres de Bucaramanga, que siempre han estado olvidados. ¿Cómo ayuda a las personas siendo alcalde? Lo que me corresponde a mí es coger el presupuesto público y aplicarla en mejoramiento del equipamiento comunal. Mejorar escuelas, mejorar el colegio, mejorar la cancha, mejorar el salón comunal, la dotación del salón comunal conectado vía satélite para que la gente pueda disfrutar de todos los eventos a nivel mundial que hoy se pueden ver a través de la tecnología que nos da los satélites que están instalados en el planeta. ¿Por qué es importante ayudar a la comunidad? Porque ese es el objetivo de la administración pública, es poner esa ayuda en los sectores económicos y sociales que más lo necesitan. Los impuestos fueron desarrollados por los griegos para poder generar un equilibrio, que los que más tenemos oportunidad podamos a través de los impuestos, trasladar recursos a los más pobres y generar un equilibrio. ¿Le gustaría ser presidente de Colombia? Sí. Si fuera presidente de Colombia, ¿qué haría por la comunidad más vulnerable? Lo mismo, pero con mucho más impacto, porque eso sería atender todas las necesidades de los colombianos que ya nos acercamos a los 50 millones de habitantes. Bucaramanga es parte de ese universo de Colombia, pero Colombia pues en su totalidad, donde los problemas se multiplican, pero también la aplicación de las soluciones también generándole una gran satisfacción al presidente, al que esté, al que ejecute esa labor. ¿Qué opina la gestión social del gobierno en este momento? Del gobierno municipal, este gobierno está empeñado en generar la mejor gestión en lo que se trata de los equipamientos comunales. Como le dije anteriormente, lo que es la salud, lo que es la vivienda, lo que es los parques, lo que son los salones comunales, centros de salud, escuelas, colegios, dotación de todo ese equipamiento, es lo que nos ocupa y estamos en eso. Si usted gobernara como un jugador de fútbol, ¿a quién le gustaría meterle un gol? Si yo gobernara como al Real Madrid. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? ¿Cómo el alcalde que se enfrentó a unos códigos de comportamiento que estaban enquistados dentro de la ciudadanía que vendía los votos a través de todas las convocatorias públicas a las elecciones? Y quiero que me recuerden como la persona que rompió ese esquema, que rescató la democracia poniendo a todos los competidores, a consejo, a la misma alcaldía, a gobernación, a diputados y a congreso en igualdad de condiciones. ¿Qué mensaje le dejaría a los niños que queremos ser líderes? Pues que lo primero que tienen que hacer es estudiar y oscultarse en su interior para que yo soy bueno, para que tengo competencias, cuál es mi calidad como ser humano de poder aprender y transmitir ese conocimiento y ese resultado del conocimiento a la comunidad. Y persistencia, trabajar, el camino del éxito es lleno de espinas, lleno de empujones, lleno de tropezones, pero solamente llegan al éxito los que por más de que se caigan 10, 20, 100 veces, vuelven y se levantan y siguen porque lo importante es el camino. Como podemos ver, todos podemos ser héroes de la comunidad, solo necesitamos entrega y compromiso. Muchísimas gracias, ingeniero, por la disposición que nos ha dado de entrevistar. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo José, para mí un placer. Y me saluda ya al rector, al profesor y a todos los compañeros de trabajo y que tengan un feliz día. Gracias. Muy amable.